¿Cómo se está tratando la intersindical por el tema del incremento? Bueno, nosotros lo que estamos tratando en este momento, estamos ya unidos con el gesto de las entidades gremiales hermanas y estamos tratando de llevar una propuesta concreta en forma conjunta y estamos deliberando distintos planes para que no nos hallemos en un solo plan y estrategia de trabajo, eso es lo que estamos conversando. Dentro de lo que es este incremento, bueno, se hablaba de un 12,5%, ¿cómo lo van a solicitar? Ya que el gobierno provincial dio un 20% general. Bueno, ese 20% que han dado son los trabajadores estatales, no así a los trabajadores docentes que estamos en esta mesa de diálogo. También no nos olvidemos que hay un 20% sí, pero que hay una suma, como que los aumentos están comprendidos entre 750 pesos y 1000 pesos. Sobre eso, desde SADOC por lo menos no vamos a opinar. Lo que sí nosotros opinamos y queremos y defendemos es el aumento que nosotros pedíamos desde febrero. En febrero hemos pedido un 30% de aumento, se nos dio la primera cuota que es de un 12,5. Lo que nos falta, hacemos un simple cálculo matemático, 30 menos 12,5, hasta donde yo sé es un 17,5. Esa es la propuesta que llevamos, ese es nuestro pedido. Vamos a ver hasta qué posiciones nos encontramos y nos acercamos. ¿Se tiene por ahí alguna perspectiva por el gobierno provincial, que se ha hecho algo? Sí, hubo una propuesta. Cuando nos reunimos el día pasado, en la conversación hubo una propuesta de la cual nosotros entendemos que está lejana lo que pedimos. Y si los números están muy distantes entre lo que nosotros llevamos y la propuesta que tenemos del gobierno, creo que nos tenemos que acercar, por eso es una mesa de diálogo, acercar los números y en base a eso consultar a nuestras bases. Señor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.